¡Fuera repite! 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 Ese señor, el ministro de Agricultura le entregó 3 millones de pesos, nos tiró una foto a mí y al presidente de la asociación La Guama, yo como presidente de la asociación La Colonia, y nos publicó que ya delivitó ese dinero, y es mentira. Así que hacemos un llamado a nuestro señor presidente de la República de Nido Medina, que por favor nos ponga atención y que no lo queremos ahí, y fuera Radamé, no lo queremos el Instituto Nacional de la UBA. Si no nos ponen atención, nos veremos a usar la fuerza. Y finalmente, nosotros considerábamos que una persona así no debía de estar ocupando cargos que se entienda con agricultores, porque de lo contrario, nosotros vamos a desaparecer como productores del Valle de Neiva de UBA, y es una pena. Lamentablemente, la dirección del Instituto de la UBA ha llegado para terminar de acabar con este sector. ¿Por qué? Porque nos han llevado al Instituto de la UBA un hombre prepotente, un hombre que no escucha, un hombre que nos cansamos de tratar de buscar adherencia con él, y no hay forma. Cuando le solicitamos, cuando le solicitamos las cosas, nos da respuesta al tiempo que a él le da la gana, cuando ya ni siquiera nos interesa. Que de la cara, que de la cara, nunca está ahí, nunca está ahí, cuando vienen los productorios, los hijos de los productorios a hacer algo, él nunca está ahí. Que de la cara, eso es lo que nosotros queremos, que él de la cara, por nosotros, por los agricultores de Neiva, fuera Rapitei, aquí no te queremos. Para usted como gobernador, que nos ponga atención a lo que vamos a pedir, porque si en 15 días. Para usted como gobernador, que nos ponga atención a lo que vamos a pedir, porque nos ponga atención a lo que vamos a pedir.